¡Bravo! Y por supuesto a nuestra Lucero que está acá, que estábamos esperando a que estuviera lista. Venme Lucero. Y a nuestra Lucero Mijares. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Alfred! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Podrían acercar la mesa? ¿Tenemos micrófono? Pero son dos mesas, son dos mesas, son dos mesas. ¡Gracias Lucerito! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, muchas gracias por estar aquí, vamos a hacer esto breve, solo queríamos compartir con ustedes, la familia por supuesto, nuestra Lucero Mijares y yo como su productor, este momento y esta decisión de poder continuar nuestra temporada, que todo esto ha sido posible porque el doctor lo ha permitido y porque la voluntad y la fuerza de nuestra Lucero Mijares, como la vieron, es inquebrantable, es algo, lo que vimos es algo sorprendente y yo quiero decirle a Lucero que ella nos comparta, pues y les comparta a ustedes unas palabras de por qué está aquí con nosotros. Gracias. 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 Lucero, mi hija, es que represento para ustedes que su hija tan pequeña sigue esta frase del show debe de continuar, no? Porque sin duda, pues el ejemplo lo tienen los padres y ahora lo vemos con ella en el escenario. Pues, yo creo que, yo creo que ella lo ha visto desde chica, igual que José, o sea, es algo que tenemos que hacer y lo ven en su propia madre, en Lucero, que cuando nace José, por ejemplo, pues ella tenía que, estaba el teletón, me acuerdo, creo que fue a los 15 días de que naciera José, no? Y ella tenía que estar ahí y llevar al niño para romantar ahí en el camerino y de ahí al Estadio Azteca, que sea un frío. Este, yo creo que toda la gente que nos dedicamos a estar al frente de un escenario, siempre tienes como una balanza para medir, no? Sabes que si me duele mucho si lo puedo hacer, no lo puedo hacer, pero, pero como dijo, como dijo la verdad, perdón, Lucerito, no me deja que le diga la verdad. Bueno, este, pues el público que te va a ver no, no, no sabe qué pasa, es decir, si estás triste, si estás, si te accidentaste, si te, si estás pensando en otra cosa, si estás, en este caso sí. Sí, 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 pero, pero, pues uno tiene que salir y ella sola lo decidió, o sea, cuando pasó eso, que quizá hoy, en la función de hoy, pues ya, ya, ya se sabía el diagnóstico, ya se, bueno, ya se había puesto lo que es la férula y eso, fueron al hospital, porque cuando pasó el domingo, eh, antes de arrancar la, la, la función, pues nadie sabía, no? Ni Juan, ni Oscar, ni, ni, ni nadie, ni nosotros, pensaban que era una, un ligamento o alguna, este, un esguince o algo, y fue hasta que acabando, agradeciéndole a Juan y a Oscar, que se la llevaron de volada aquí al Español, que está cerquita, y este, hicieron una, una radiografía primero, y vieron algo, el doctor, porque hablamos con él, el doctor vio algo que, 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 que veía raro en la, en la radiografía, por eso se hizo una tomografía en 3D, y lo resto que se maneja ahora, y ahí aparecía, cuando da vuelta, eh, una rajada así en la cabeza de la tibia, pero sí, el doctor dijo que era una, un, una fractura muy rara, que, 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 que nunca la había visto, o sea, en la parte, eh, de, 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 de la cabeza inferior de, 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 de la tibia, donde es muy fuerte el hueso, ahí hay una, como una rajada, y, 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 y lo que yo, y Lucilito decíamos, cómo pudo hacer, cómo pudo hacer la obra del domingo, este, con, con la fractura, ¿me entiendes? Ahora, bueno, pues buscaron la forma, el carrito del otro, la coleta, y ya, 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 pero el domingo, que, que, que ella tuvo que hacer la función, al haberse fracturado 10 minutos antes de, eh, de, de que, de que empezara, eh, eso de verdad, sí, sí, está cañón, y, y es de, es de admirarse, ¿no? Uno a veces, de repente, vas a hacer un show, y, no, es que tengo gripa, no, es que fíjate que me duele la muñeca, o sea, el público no tiene la culpa, o sea, nosotros nos vemos al público, y, dijo, y sales adelante, y, y, y como venga, ¿no? Este, yo creo que fue lo que pensó, eh, Lucerito, porque, porque, porque así lo, así nos los comentó Juan y Óscar, que, a ver, ella dijo, para adelante, o sea, no le sacateó al, 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 al tema, ¿no? Entonces, pues eso es de promesa, de verdad, porque, porque, eh, es toda una mujer, su casa. Lucero, ¿qué dice? Buenas noches, eh, aquí a la derecha, esta pregunta va para Lucero, acá, Lucero, sí, ¿estás consciente de lo que acaba de ocurrir con tu hija esta noche? Pocas personas demuestran ese profesionalismo, esa disciplina, y sobre todo, esa vocación, sé que la educaron muy bien, para ser una gran artista, pero, ¿están conscientes del papel que se ha ganado su hija en estos días? Pues, es muy impresionante, es verdaderamente sorprendente, insospechado, yo nunca podría haberme imaginado, yo en mis 43 años de carrera, Manuel, con sus casi 40 años de carrera, yo no creo que fuéramos capaces de hacer esto, yo he visto a Manuel dar concierto, incluso lo dimos juntos hace poco tiempo, eh, él tenía COVID y tenía una tos impresionante, o sea, ese día no le salió positivo, porque era la prueba rápida, pero el show era dentro de dos horas, cuando él empezó a toser sin parar, este, el show debía continuar, no vas a cancelar un show como dos horas antes, porque la gente ya llegó, incluso al lugar del show, eh, pero, punto y aparte de eso, lo que vimos hoy con Lucero Mijares, es, creo yo, que ha puesto la vara demasiado alta, yo creo que ha puesto el ejemplo en este teatro de algo muy impactante, yo pienso que de aquí en adelante, pues habrá muchos artistas o actores que dirán, no puedo parar, no puedo dejar de hacer la función, o la telenovela, o la grabación, o el show, porque si la niña pudo, eh, además siendo una debutante, es una, es una mujercita novata, es la primera vez en su vida que hace teatro, ha podido presentarse con nosotros en grandes escenarios como el del auditorio, pero tal vez tres o cuatro veces, cantando un par de canciones, al final, pues con nosotros a un lado, que de alguna manera tratas como de cobijar, y cualquier cosita, es como, ay, yo te detengo, aquí es la primera vez que ella está en un escenario por sí misma, cobijada con esta compañía impresionante de actores y cantantes, que verdaderamente han sido con ella unos ángeles, con esta producción y esta visión de Juan Torres, ha sido un equipo impresionante, detrás y allá atrás, y desde la taquilla hasta todos los que pisan el escenario, pero sí realmente es un ejemplo a seguir, yo creo que hoy nos ha despertado una admiración impresionante, creo que esa vocación es la que muchas personas, incluso a edades adultas, muy adultas, no saben y no han encontrado en su vida, y ella nos ha demostrado que lo que más ama es hacer esto, es una mujercita tan valiente, tan fuerte, tan plantada, con esa tenacidad, esas ganas, y ella comentó el día que se fracturó, dijo, yo no voy a dejar plantada a la gente que ya está aquí, y todas las personas que dependen de esta obra, que viven de esto, y que están entregando su alma y su corazón desde hace muchos meses, yo no quiero suspender, yo le quiero pedir al doctor que me dé permiso de no suspender, de no quedarme seis semanas en la casa, y poder dar la función como sea y como se pueda. Este carrito lo empezó a usar hoy, o sea, ayer Manuel le compró el carrito, ya era de noche, no lo pudo ni probar, y hoy lo empezó a probar aquí, y realmente a mí me emociona mucho verla salir con sus muletas, yo sé lo que ella está sufriendo, porque la veo, la vemos, Manuel y yo, en el día a día, que pues han pasado 48 horas de que se accidentó, y yo digo, ya le duele todo, ya le duele aquí con las muletas, ya le duele el tríceps, ya le duele... O sea, creo que está superando una prueba, que yo no sé por qué se la mandaron, seguramente por algo bueno, y creo que este es un gran augurio para el comienzo de su carrera, creo que vamos a recordar esta anécdota para toda la vida, y así como las grandes estrellas del mundo artístico tienen grandes anécdotas en sus comienzos, creo que esta es una gran anécdota que pues no te merecías, pero que realmente todos te aplaudimos, y que creo que hoy la pobre ya está, a estas horas ya está molida, desde temprano estaba cansada, pero ella está muy consciente de lo que está haciendo, y realmente te felicitamos todos, y ese aplauso de pie creo que va a perdurar, fue un gran premio, ¿no? No, no, fue el mejor, o sea, el mejor, me encantó, yo creo que de todos estos, bueno, de estos dos fines de semana, este fue el mejor, digo, no sé si va por la maldita aliciada, pero pues hubo un gran aplauso, lo cual le agradezco mucho, y pues espero se vuelva a repetir este aplauso, oye, porque está duro, está duro esto. No quiero imaginarte como mamá la angustia que viste estas dos horas, al ver a tu hija arriba del escenario, y pensar que en cualquier momento podría, no sé, caerse, no sé. ¿Cómo lo viviste? Y también, pues ella pudo haber dicho que sí, pero tú como mamá pudiste haber dicho, no, mi hija no da la función. ¿Qué te motivó a decirle, va, te apoyo, porque sé que ahora en tu momento yo lo hubiera hecho también? Lo hablamos, Manuel y yo, Juan lo habló con nosotros, lo hablamos con los doctores, y los doctores fueron los que le dieron el permiso, la autorización, y le dijeron, no hay ninguna contraindicación, solamente no apoyes el pie, manténlo sin apoyar. Hoy valió. Te vi que lo apoyaste cuando te sentaste. Y cuando, porque, pues es un poco incómodo. Perdón, no, perdón por interrumpir. No, no, no es interrupción. Ahorita continúas. Yo creo que el ver el ímpetu y las ganas de ella, y el que los doctores hayan dicho, oye, no pasa nada, o sea, realmente está en sus manos, es una decisión más física y mental de ella, porque no hay contraindicación para su salud. Y bueno, pues, ¿qué le puedes decir a un hijo cuando está pidiendo permiso para hacer algo bien hecho, y para hacer algo con amor y con entrega, y con mucho esfuerzo, y la verdad, con mucho sacrificio? Sí, estoy empapada en sudor de los nervios de estarla viendo en el carrito, y verla en este escenario desplazándose con toda la compañía, cuidándola, cuidándole el cochecito, pasándole las muletas cuando había que hacerlo, verla a salir, agradecer en muletas. De veras que yo aprecio el trabajo de todos y los aplaudo profundamente, pero hoy esta niña de veras se nos ha robado el corazón, porque entendí eso, su pasión por lo que está haciendo, y su compromiso con todas las personas con las que está comprometida, llámese público, a quien le debe muchísimo, porque lo han recibido de una manera impresionante, y es que no hay palabras para agradecer, y con toda esta compañía, con todo este equipo, con su productor, con todas las personas que hacen posible que ella esté cumpliendo este sueño, y dice, pues ahora que lo cumplo, ya no me puedo bajar. Ha sido increíble, y pues, gracias por darnos ese ejemplo, y por darnos esta oportunidad de verte haciendo esto. Esta es una noche única y muy mágica, y gracias al mago por dejarnos ver esto. Seguida, ¿el resto de las funciones, Lucerito, o cabe la posibilidad de que alternes con alguien? ¿A dónde dijo el médico que puedes seguir trabajando en estas condiciones? Pues la verdad es que no. Cuando estaba, les voy a contar algo que espero... Que espero no lo cuente. Que espero no, no se siente. Que espero sea adecuado. A ver, pues cuéntalo ya. Según yo no es nada malo, pero bueno. Este, cuando estaba en el hospital, y ya llegaron a decirme, te rompiste el tobillo, yo le dije al querido productor, oye, ¿y por qué no llaman a otra? Pues hay muchísimas que lo pueden hacer, ¿no? ¿No? Porque el mago se hizo para ti. Y ahí me cayó el 20. Y dije, si el doctor me deja, esto debe continuar. Por lo más adolorida que esté, por lo menos que haya descansado, por el terrible día que esté teniendo, pues el show debe continuar, ¿no? Y todas estas personas que están contratadas en este lugar, pues me atrevo a decirlo y seré lo más modesta posible, pero pues sí, si no estoy yo, pues como que no, pues no hay obra. Como que, repito, esto me lo ha dicho Juan muchas veces, que la obra se hizo para mí. Entonces, pues creo que era muy difícil cancelar 6, 7 semanas, pues porque se acaba el mago para siempre. Porque pues ni modo que 6 semanas paremos, y después venimos un ratito más y ya nos vamos. Bueno, pues así seguirá con mi carrito, mis buletas, teniendo muchísimo cuidado. La única condición, entre comillas, que me pusieron era que no apoyaba el pie. En la escena con mi tía Ema, rompí la regla y fue un error total, porque pues llevo dos días de haberme roto el pie, y pues se apoyé cuando no debería. Pero pues sí, la verdad es que no, bueno, yo por mi parte, pues yo no voy a dejar que esto se acabe, se detenga. Digo, ya el señor productor, pues ya él elegirá, ¿no? Si ya ve algún peligro, pues ya irá. Y eso agradezco muchísimo, porque pues Juan, en cualquier cosita que él o yo dudamos, pues no se hace, y con la pena. Después tendré que platicar unas cositas contigo. Pero, pues, el show tiene que seguir, repito. Lucera, acá de este lado, Ismael Matúa, muchas felicidades, y de verdad dicen que rompes una pata en el escenario, es de muchísima suerte. Entonces, bueno, pues, ¿qué más se puede hablar de esto? Me gustaría nada más saber, en cuestiones técnicas, médicas, ¿qué te dijeron? ¿Qué va a suceder con respecto a, si va evolucionando tu pie de acuerdo a los cuidados que tengas que tener en casa y obviamente en el escenario? Pues, obviamente tengo que tener muchísimo cuidado a lo largo de estos días, pues porque tengo que, bueno, cuando pueda reposar mucho, porque pues me dijeron que si la fractura, bueno, la fractura era del 22%, si llegaba al 25%, pues ya no tenían que operar. Afortunadamente, pues, no pasó. Y entonces, pues, a estarme cuidando mucho, mucho hielo, tener el pie, ahora sí que en alto. Y pues, pues sí, la verdad es que cuando puede estar en reposo, pues, estarlo, ¿no? y a mí, te voy a decir una verdad, que me cuesta mucho trabajo estar en reposo, porque, pues, siempre quiero estar con mis perros, pero pues los perros me saltan a la pierna, entonces, pues, está imposible. Y pues, como que siempre estoy, pues, intentando hacer cosas bastante activas, pero pues en este caso no se va a poder. En una semana me ponen, me ponen otro yeso, y pues, así seguiremos con los cuidados. Voy a decir que bañarme fue una odisea, pues, porque al ser el primer día, estuvo horrible. Pero pues, tuve toda la ayuda de mi madre, querida. Hubo un momento en el que se fue, y yo estaba, mamá, ¿dónde estás? y pues ya regresó, me ayudó a salir, y la verdad es que, pues, tengo que agradecer mucho a mi mamá en estos días, y a ti también, a ti también, a los cuatro, pues, porque me han cuidado muchísimo, mi mamá en la parte, a, tres, a, pues, mi mamá me ha cuidado más en la parte, pues, pues, física, exactamente, pero pues, sé que todos, todos están ahí, ahí de corazón conmigo, y, y con todo el apoyo para, para que tenga una pronta recuperación. Lucero, ¿cómo recordarás a Joan Sebastián, se cumple un año más de su deceso, ¿cómo lo recordarás, Lucero? Un año más, con tanto amor, el micro, el micro, el poeta del pueblo, recordado siempre con tanto amor, por todo su público, por toda la gente que lo, que lo conocimos, y por las que no lo conocimos, o sí, por lo menos sí, los que no la conocieron, lo conocieron, un hombre muy admirado, muy querido, y, y bueno, pues recordándolo siempre a través de sus canciones, que afortunadamente dejó un legado increíble. Eso. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos, y los esperamos el próximo viernes, con sus familias, como habíamos dicho. Gracias.